Hola amigos, hoy vamos a hacer un bizcocho de manzana muy fácil y rápido de hacer para el que no necesitamos ningún tipo de máquina, lo vamos a hacer a mano y utilizaremos la medida del vaso de yogur para hacerlo os cuento los ingredientes que necesitamos necesitaremos huevos, un yogur natural, aceite, azúcar, harina, un sobrecito de levadura de repostería y necesitaremos también manzana picada y un poquito de azúcar y un poquito de mantequilla para engrasar el molde que he forrado la base con un papel de horno este molde es de 24 centímetros vamos a empezar, lo primero de todo que haremos será batir los huevos los voy incorporando aquí y vamos a hacer un poquito de ejercicio mirad como tenemos los huevos así, espumositos y ahora lo que voy a hacer va a ser añadir el yogur yo he cogido un yogur griego pero bueno, podéis coger uno que sea natural y sin azúcar, el que os guste griego o normal a ver, que lo limpie bien porque el vasito lo vamos a utilizar ahora para medir el resto de ingredientes vale, ya está bueno, pues ahora voy a batir el yogur con los huevos ya hemos mezclado el yogur con los huevos y ahora lo siguiente que voy a añadir va a ser el aceite ¿cuánta cantidad de aceite? un vasito de aceite de todas formas, recordad esto es aceite de oliva yo siempre utilizo de oliva pero es suave que las cantidades de los ingredientes siempre están al final del vídeo cuando lleguéis al final del vídeo allí están todos los ingredientes que necesitamos para hacer la receta vamos a incorporar el aceite y pues nada seguimos batiendo ahora vamos a añadir el azúcar dos vasitos de azúcar utilizando la medida del yogur siempre a ver uno y dos y seguimos batiendo ahora vamos a añadir ya hemos echado el azúcar ahora vamos a añadir los tres vasitos de harina si os habéis dado cuenta uno aceite dos de azúcar y tres de harina y batimos la masa la tenemos ya como veis así ahora voy a añadirle el sobre de levadura de repostería lo vuelvo a batir y ahora vamos a incorporar la manzana en cuadraditos a la masa mezclamos bien mezclamos siempre con movimientos de abajo hacia arriba para meterle aire a la masa y ahora vamos a cortar la manzana en rodajitas finas que pondremos en la base del molde así cuando lo desmoldemos nos quedará la capa superior con la manzana super chulo y rico ahora vamos a engrasar el molde en los laterales y vamos a echar la masa pues nada con un poco de mantequilla un trocito de mantequilla lo pasáis por todo el borde del molde y un poquito en la base aunque lleve el papel y ahora ya lo que vamos a hacer es verter aquí la masa de nuestro bizcochito rico de manzana podéis hacerlo si queréis en un molde más pequeño os saldrá más alto bueno ahora vamos a decorar ya la tarta perdón con la manzana tenemos la manzana cortadita en gajos así y vamos a ir poniéndolo todo por encima de nuestro bizcocho y ya veréis que bien nos queda tenemos que cubrir todo el bizcocho con la manzana veis alrededor de de la base del bizcocho vamos poniendo manzana hasta cubrirlo todo y nos quedará súper bonito ya veréis ya tengo totalmente cubierta con la manzana nuestro bizcocho mirad que chulo y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle azúcar yo le estoy poniendo azúcar de coco le podéis poner azúcar moreno si no tenéis este tipo de azúcar o incluso azúcar blanco normal eso pues a gusto de cada uno y ahora me lo voy a llevar al horno que lo tengo precalentado a 170 grados y lo tendré unos 45 minutos así que nada os lo enseño así de bonito ha quedado el bizcocho de manzana y no veáis lo blandito y lo húmedo que va a estar por dentro bueno pues vamos a cortar un trocito para que lo veáis uy es que pesa bastante vamos a cortar un trocito yo no le he puesto por encima la manzana se le puede barnizar con un poco de mermelada si queréis pero yo lo encuentro perfecto así a ver que salga bien lo corté aquí para que me salga la porción a ver y mirad veis lo que os decía ha quedado super húmedo con muchos trocitos de manzana veis una maravilla bueno pues vamos a probarlo como siempre ya sabéis que se puede comer con las manos pero vamos a hacer un cortecito así para que veáis lo esponjoso que está veis mmm mirad el corte tan esponjoso que se ven y tan húmedo que se ven los trocitos de manzana y está de maravilla si os ha gustado ya sabéis como siempre le dais un like y yo os espero en la próxima videorecita hasta pronto y y y y y y y y